¡Hola a todos! Bienvenidos a su programa favorito de flamencos y versos. Les saluda Homero Chavarrías Trujillo, desde el Estudio 1, el único que tenemos, de Radio Isla Maravilla. Y aprovecho que esta es nuestra primera emisión para mandar un mensaje al señor director, que es una vergüenza tener que trabajar en estas condiciones. Aquí está todo patas arriba, esto es una vergüenza, una vergüenza. Pero nosotros vamos a lo que nos interesa, que es leer textos de la literatura española e hispanoamericana y escuchar flamenco. Y como desde Radio Isla Maravilla queremos siempre que su experiencia sea muy productiva aprendiendo español con nosotros, a lo largo del programa les plantearemos algunos ejercicios y daremos la respuesta al final. ¡No se vayan! El primero de estos ejercicios es adivinar el autor del fragmento que a continuación vamos a escuchar. El fragmento dice así Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida Cómo se viene la muerte tan callando Cuán presto se va el placer Cómo después de acordado da dolor Cómo a nuestro parecer Cualquiera tiempo pasado Fue mejor Este texto pertenece A. A Miguel de Cervantes B. Jorge Manrique O C. Francisco de Quevedo La respuesta correcta es la B. Jorge Manrique Y al principio de nuestro programa hemos utilizado la expresión patas arriba Esta expresión puede significar A. Que todo está desordenado y sucio B. Que alguien se ha caído O C. Que tenemos mala suerte La respuesta correcta es la A. Que todo está desordenado y sucio Enhorabuena a todos aquellos que la han acertado Y con esto nos despedimos Nos vemos en el siguiente programa de Flamencos y Versos ¡Gracias! Gracias.